...encontrar, juegan a piedra, papel, tijera y quien gane sigue corriendo y sale de la otra fila. El de... espérate. Si no gana, él se vuelve atrás de la fila y tiene que salir. Cuando se pierda, cuando pierda todo un poco fallece. ¿Pierda o no? Cuando pierda. El objetivo es que este equipo, que este equipo llegue dentro y que este equipo que está dentro llegue fuera. Y entonces, cuando se pierde aquí, aquí se pierde. Claro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La cuesta de tres sale Alejandro y Dani. Uno, dos, tres. Corre. Vamos, vamos, sigue, sigue, sigue. Corre. Salzar. Tiene que seguir conmigo. Vamos, vamos. Para ir. ¡Eh! ¡Eh! ¡I like that! ¡Squeer! ¡Apene! ¡Apene! ¡Si, quien llega! ¡Suuu! ¡Apene! ¡Apene! ¡Una vuelta! ¡Vamos! ¡No sería! ¡Ohhh! ¡Ahhh! No sé, niña, niña. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora sí está! ¡Ahhh! ¡Ehhh! ¡Una... ¡Ahhhh! ¡¿Han ganado?! ¡Qué resistido! ¡Quéفسicismo!